Hola, mi nombre es Rocío, he participado en el programa Impulse Empleo Verde organizado por la Fundación Santa María La Real. La verdad que fue una experiencia súper motivadora, muy buena. He aprendido muchísimo sobre temas de sostenibilidad, competencias verdes y sobre todo cómo poder armar bien mi currículum, las entrevistas para presentarnos a los trabajos, recibí ofertas de empleo y de verdad que fue muy interesante. Recomiendo el programa 100%.